107 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Hoy, en honor a él, realizamos este desfile cívico-militar en el año dedicado a la consolidación de la seguridad alimentaria, año 2020. Esto es Colegio Pedro Francisco Bonó con el Viva la Patria. Todos uniformados correctamente con la enseña tricolor, adelante. El azul, el rojo, encarnado en la cruz de nuestro liceo. Liceo Técnico Profesional María Paulino Viuda Pérez. María Paulino Viuda Pérez ejerció el magisterio por más de 40 años, tanto en Castillo como en Santo Domingo, oriunda de San Francisco de Macorís. Fue ejemplo de vida y de sacrificio en favor de la juventud y el pueblo de Castillo. También tenemos ahí el Centro Educativo Eugenio María de Hostos, fundado el 15 de septiembre de 1997. Su nombre es en honor al ilustre educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño. Sí, pero aquí viene Pimentel, Instituto Politécnico Agustín Bonilla que fue mi maestro. Ahí están los pimentelenses, arte, cultura, educación, literatura, música, todo hay en Pimentel. Surgió en la década de los 50. Y grandes locutores. Claro. No me olviden a Mendy López, Julián La Salsa, a escritores como Mora Serrano, Isi Generosa Duarte, el doctor Amarante, Nolasco Cordero. Lo hemos dado todo en Pimentel. Jejeje. Gracias.